Apolinoa Santos y su clave norteña Como pude querer esa mala mujer Nomás por su linda cara Pero que tonto fui porque no me fijé De lo que había en su alma Y lo malo es que hoy aquí llorando estoy Pues no puedo olvidarla Como pude querer esa mala mujer Que mi suerte tan mala Y es que yo la quiero tanto Que no la puedo olvidar Siempre empiezo brindando Enseguida cantando Pero luego al llorar Siempre empiezo brindando Enseguida cantando Pero luego al llorar Como pude creer en todo lo que ayer ella a mí Como pude creer en todo lo que ayer ella a mí Me decía Y hasta cómo podré Soportar mi dolor Y mis noches tan frías Y lo malo es que hoy Para que llorando estoy Pues no puedo olvidarla Como pude creer en todo lo que ayer ella a mí Esa mala mujer Que mi suerte tan mala Y es que yo la quiero tanto Que no la puedo olvidar Siempre empiezo brindando Enseguida cantando Pero luego al llorar Siempre empiezo brindando Enseguida cantando Pero luego al llorar Como pude creer Esa mala mujer